¿Qué pasó a mí en The Top? Emilio Bor por aquí. Hoy vamos a hacer una rutina brutal de bíceps y tríceps, pero vamos a atacarlos a cada uno por separado y vamos a empezar con el calentamiento. Para iniciar este calentamiento vamos a buscar dos mancuernas pequeñas. Recuerden que vamos a atacar primero los bíceps y vamos a hacer 20 repeticiones. Vamos a mantener siempre el pecho afuera y la espalda regla en todo momento para hacer esa ejecución o esas 20 repeticiones. Y al hacer estas dos series de 20 repeticiones estamos listos en el calentamiento y ahora sí vamos con la rutina. Ok, vamos a empezar haciendo Curl 21, pero no de la forma regular. Sí se va a llamar Curl 21 porque va a ser las mismas 21 ejecuciones, 21 repeticiones, pero no vamos a hacerlo igual. La primera fase o las primeras 7 repeticiones vamos a hacerlas de forma completa, las repeticiones de forma normal o regular. Las segundas 7 repeticiones vamos a hacerlas desde abajo hasta la mitad, frenando a la mitad no podemos pasar más porque de eso se trata, hacerlas como por rango de movimiento. Y las últimas 7 para terminar las 21, para que entiendan lo que estoy diciendo, vamos a hacerlas desde la mitad hacia arriba. O sea, vamos a estar aquí, vamos a bajar solamente hasta la mitad, no podemos permitir que baje un poco más. Ya al terminar esas 7, 7 y 7, por supuesto, son 20 repeticiones y eso es lo que queremos hacer en cada set. ¡Vamos a dejarla! ¡Vamos al final! ¡Gracias! Ya me imagino que ahora entendieron mejor lo que les acabo de explicar Porque no solamente se lo apliqué, sino que se lo mostré, ¿no? Eso cuenta como un set Vamos a hacer tres sets en total Y vamos a descansar de minuto a minuto y medio entre cada set Al terminar estos tres sets, estamos listos en este ejercicio Descansamos dos minutos y pasamos al próximo Ok, ahora vamos a seguir con un triset Y lo primero que hice, organizar todo Como son tres ejercicios seguidos, ya tengo todo a la mano Lo primero que vamos a hacer es aquí en el banco predicador Y los otros dos ejercicios los vamos a hacer con mancuerna Así que tengo la mancuerna aquí lista y preparada Simplemente para no perder tiempo Terminamos aquí en el banco predicador Y de inmediato lo que vamos a hacer es agarrar las mancuernas De esta forma, ok, como si fuéramos agarrar un martillo Tres segundos en la negativa, subimos, apretamos y aguantamos Y bajamos lentamente, sin mover los codos Vamos a darlos fijos a nuestro cuerpo Y ya al terminar esas dos repeticiones sin descanso También recuerden que es un triset Vamos a hacer el último, que es el curl abierto Básicamente lo que vamos a hacer aquí es pegar los codos hacia nosotros Pero la dirección o las mancuernas van a ir hacia afuera Y así es que vamos a hacer las dos repeticiones también de forma súper controlada Y así es que vamos a hacer las dospow ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!